Hola, hoy voy a estar haciendo una salsa macha a mi gusto, a mi estilo, a mi estilo, a mi me gusta. Me gusta mixear del chile morita y chile de árbol, de los dos. Ya sea que sea en cantidades iguales, o más de este, y poquito de este, como ustedes gusten, yo lo voy a hacer a mi gusto. Para dorar los chiles voy a estar ocupando aceite de aguacate, pero ustedes usen el que ustedes tengan en su casa, el que tengan a la mano. Para moler el chile voy a estar ocupando aceite de oliva, este no lo vamos a cocinar. Aquí tengo ajo, a mi me gusta la salsa macha con mucho ajo, depende de la cantidad, no, pero sí, me gusta usar mucho ajo en la salsa macha. Y es lo que le da el saborcito, a mi le voy a estar poniendo Nor Suiza, en polvo. Lo han tapado. Mira, ¿estás grabando? Tengo el aceite calientito, no me gusta que se, como quemar el aceite, porque se está tapando de caliente. Así a fuego bajito. Si lo hacen a fuego alto van a hacer una enchiladera en su casa, pero si no ustedes quieran, me gustan por afuera, de verdad, pero ahora nos vamos a poner los nueces, gracias a tu vida. Bueno, yo ya voy a estar dorando el chile de árbol, yo en total doré tres tantos de eso, y esa fue la única cantidad de aceite que agregue, aceite para cocinar. Y yo antes le hacía con chile de árbol y chile piquín, pero la verdad el chile piquín no pica, yo necesitaba una salsa macha que de verdad pica, así que se me ocurrió mixtearle chile molita, ya que el chile molita siento que sí pica. Entonces, ya sea que quieran agregarle nada más unos tres chiles molitas a la cantidad de chile de árbol que ustedes quieran, yo le agregue ese tanto, hice tres tantos en el sartén de chile de árbol y le agregue tanto nada más de chile molita. Queremos que se dore, así doradito, no quemado, sino doradito a fuego bajito. Como quieras decir, se enchiló la casa, pero no tanto que a fuego alto. Ahora voy a dorar el ajo, yo la agregue suficiente ajo, es que no recuerdo cuántas cabezas fueron, pero miren, se ve suficiente. Miren, aquí yo ya tenía salsa macha y ahí mi amiga se le iba a echar a su quesadilla y andaba haciendo tortillas de harina, y miren. Entonces, esta salsa macha yo la estaba haciendo para regalarle un tarrito a ella y una a mi hermana y a mis amigas. El ajo ya está listo, nada más queremos uno que se dore, no que se queme, nada más como que se ponga así como doradito, también a fuego bajito. Ahora voy a estar moliendo todos los menjurjes con aceite de oliva, el aceite de oliva no le va a dar ningún sabor extraño ni nada de eso, sabe rico. Yo aquí le voy a agregar suficiente aceite, sí me pasé en esa primera taza de aceite, pero luego lo voy a componer. Aquí le estoy agregando dos cucharadas de norzuiza, pero también luego le agregué más, esto va a ser al gusto, la sal al gusto, norzuiza al gusto, es sabor a calvo de pollo. Y miren, ahí me pasé de aceite, pero ahora lo voy a mixtear con el resto de los chiles, porque a mí me gusta que quede como espesito. A mí me encanta la salsa macha así bien molida, ya que yo como demasiado picante y como que me da, me siento culpable si me como las semillas, como demasiadas semillas. Pero a mí me encanta también como se ve la salsa macha con las semillas. Pero yo la prefiero bien molida, ya que como demasiado picante, entonces ya aquí nada más le vamos a completar el resto del aceite de oliva. Así es como me gusta que quede. Si ustedes la quieren como más aceitosa, entonces ahí mismo en el bolo donde la hayan puesto, le pueden ir agregando más aceite de oliva ya sin necesidad de licuar. Y en el tarroncito es como yo la mantengo para ir agarrando y así se ve, miren. Esa es la que yo ya tenía, ya cuando lleva como 10 ahí, se asienta y se ve así. Y así es como me gusta echar un caldo de res o un pozole, miren, así como la pastita, ¿ven? Pero también hay que revolverla muy bien si la quieren como todo bien, mixteadito. Y aquí le voy a echar en un tarrito para darle a mi amiga y el otro a mi hermana. Esos son de 16 onzas y el resto lo regalé a mis amigas en tarritos de 8 onzas. Pues bueno, espero que les haya gustado esta recetita. Nos vemos en otro video. Bye!